Este vehículo que se movilizaba en la vía al mar contenía en su interior más de 30 kilos de pasta de base de coca. Sí, en el día de ayer unidades de la seccional de tránsito y transporte paran un vehículo en la vía que conduce de pasto hacia el municipio de Tumaco, más adelante llorente, verificando el contenido en el interior del mismo, se encuentra una caleta, un doble fondo, acondicionada en su interior 34 kilos de base de coca. El vehículo también fue objeto de un peritazgo, encontrando que había sido hurtado mediante la modalidad de alado aquí en la ciudad de Pasto en el 2016. Según informe de las autoridades, esta sustancia tenía como destino varios municipios de la costa pacífica nariñense. Bueno, la información que tenemos inicialmente era que iba hacia los municipios de Barbacoa, hacia Túcarres, hacia adentro, estamos verificando esa información, eso hasta el momento pues es una materia de investigación. ¿Sobre estos hechos se dieron capturas? Tenemos la captura de dos personas que iban al interior del vehículo.